El doctor Héctor Gómez, que nos hace una panorámica de la problemática de los ríos, en qué situación nos encontramos, y direcciona casi toda la charla en el desarrollo del río Colorado, en el sur. A mí me permite este comentario, más el material bibliográfico que me aportaron oportunamente la gente de la Fundación Chadelebu, hacer una serie de reflexiones. Nos robaron el río Batuel los mendocinos hace más de cinco décadas. Obviamente esta fundación hace 27 años que está creada, y han participado en la fundación esta en la creación, muchas instituciones del norte, de Pico, particularmente Santa Rosa. Cinco décadas de lucha, tratando que los mendocinos resuelvan a abrir un poco el tema de los cauces del agua, que discurde por el Atuel y llega a la Pampa. Pero ha sido una lucha que, a mi humilde entender, todavía no da su fruta. ¿Por qué? Venía comentando en los bloques anteriores la falta de conciencia que tenemos todos los pampeanos de la unidad y la integración, y del conocimiento que tenemos de muchos de los lugares. Es fundamental que se incorpore a los contenidos curriculares, en el sistema educativo de la provincia de La Pampa, el tema de la importancia tanto del agua subterránea como de los ríos, para que los chicos empiecen a adquirir reales conocimientos y real conciencia de esta situación. Debemos luchar, indudablemente, por la dignidad de nuestros habitantes del oeste pampeano. Hace pocos días atrás recibí un llamado de un poblador de la Reforma, del paraje de la Reforma, que se vino transitoriamente a vivir a Alta Italia porque no tenía agua en la Reforma. Imagínense con estas temperaturas que estamos sufriendo de un promedio de 40 grados, potenciado en el oeste pampeano porque la forestación es escasa y es una zona desértica, la situación real en que viven esta gente, ¿no? Muchos de ellos muy humildes, crianceros ellos, que, bueno, no solamente que no tienen agua para dar de beber a sus haciendas, sino ni siquiera el agua para el consumo humano. La Pampa, a partir de este tema del agua, no solamente es expulsora de habitantes por otras cuestiones que hacen a la creación de puestos de trabajo fundamentalmente para los jóvenes, sino que también mucho despoblamiento se genera a partir de que no hay una planificación estratégica fundamental de la utilización de los recursos hídricos. La mayoría de los países del mundo, ustedes bien saben, se construyen a la vera de los ríos por un montón de motivos. Fundamentalmente porque el agua es vida, como decimos, porque sirve para el consumo humano, sino también para irrigar extensiones de tierra para producir. Mire, si no tiene importancia lo que digo en el momento de sequía que estamos viviendo, que dependemos del agua del cielo. Y a propósito del poblamiento, para dar un ejemplo, cuando el río Atuel discurría normalmente, en el año 1905, el departamento general Alviar, que está ubicado en el sur de Mendoza, tenía solamente 300 habitantes. Y del lado nuestro, del departamento de Chadi Leobú, por Santa Isabel, había 3.000 habitantes. Fíjese la importancia que tenía a principios del siglo pasado el río Atuel, en el oeste pampeano, la cantidad de habitantes que había, la economía, el desarrollo y la producción. Y si hablamos sobre el río Colorado, que se está trabajando ahora en un proyecto de explotación de muchas hectáreas bajo riego, del lado de Río Negro, en el departamento de Pichimahuida, hay en la actualidad 14.000 habitantes. Y del lado nuestro, de La Pampa, hay solamente 2.000 habitantes. Fíjese la importancia del agua en el desarrollo y en la instalación de las poblaciones. Otro gran tema, y acá me permito hacer una licencia, en esta disertación que hubo en el predio de la sociedad rural, solamente una voz de la ciudad de General Pico se levantó para decir cuándo llega el acueducto del río Colorado. Y lo voy a mencionar porque es un hombre honorable y muy conocido por todos, los piquenses en particular, el señor Ricardo Giorgetto. El acueducto sabemos todo que nace en el río Colorado y llegó a Santa Rosa. A Pico no sabemos cuándo va a llegar. Ustedes imagínense, ya estamos teniendo problemas en el norte por problemas de agua. Los acuíferos se agotan y en un momento de agotamiento se salinizan las aguas y así es como estamos. Y si esto fuera poco, como dice el dicho popular, también parió mi abuela. En el sur de Mendoza, en la zona de General Alviar, está por instalar una mina de explotación de potasio y los remanentes minerales, fundamentales sódicos, van a volcarse al río Colorado. El único río que realmente tenemos, que compartimos con nuestra provincia, al sur de la provincia, el río Colorado, se va a contaminar con estas sales. Finalmente, hermanos Pampianos, la problemática del agua marca juego a nuestra provincia. Como dicen nuestros poetas Pampianos, y esto suena un poco jocoso, lo que dice el tuta cuello de Santa Isabel, ya que no mandan agua, manden un poco de vino. Esto es vinculado a los mendocinos. Clarita que me vas andando, agüita fresca temblor, escribe Juan Carlos Gutiérrez Ortiz. Por lo tanto, por último, no es astroartista, todos los exponentes del campo cultural, se han lanzado fuertemente, hace muchos años, a defender el tema de los ríos Pampianos. El campo de la cultura. No ha sido así, en el resto de los habitantes, donde yo me incluyo, y fundamentalmente, el rol de responsabilidad de nuestro gobernante pareciera que no aparece. Y como dice uno de los volantes del APA, cada gota cuenta. Oh, sí cuenta. Cuenta nada más, y nada menos, para tener vida. Gracias, y se da, si Dios quiere, hasta el próximo Magazine Regional. La organización de Chad y la Bubu, el ingeniero Héctor Suárez. Gómez. Gómez, perdón. Bueno, la hispanidad. Gómez. Sí, está bien. Bueno, realmente lo estuve escuchando, y me parece importantísimo, el eje central que plantea ya en el cierre, con el tema del desarrollo de la provincia de la Pampa, sustentado, valga la redundancia, en el aprovechamiento bajo riesgo de río Colorado. Sí, efectivamente. Nosotros creemos que estamos convencidos de que gran parte del futuro de la provincia de la Pampa pasa por sus ríos. tanto lo que se recupere del río de la Pampa, tanto lo que se recupere del río Atuel, como fundamentalmente el río Colorado, que es el río que... el único río realmente que tenemos hoy por hoy. Las posibilidades son inmensas, y la provincia del día que pueda desarrollar plenamente su área de regadíos en el Colorado y también algo en el Atuel, va a ser una provincia totalmente distinta. Poblacionalmente va a ser diferente pasar de una provincia que tiene 330.000 habitantes como ahora, a lo mejor una provincia que tenga el doble o el triple. Y una parte sustancial de esa población va a estar ubicada a orillas de los ríos. Inclusive nosotros decimos que va a haber ciudades y pueblos que no sabemos cómo se van a llamar, porque van a crecer a la verdad de los ríos. Esto es algo fantástico, porque es el futuro de mis nietos, es el futuro de los jóvenes de La Pampa, de los chicos que aún no han nacido, porque en la medida en que se pueden instalar estas áreas de regadío, van a encontrar un lugar donde realizarse, un lugar donde tengan trabajo, un lugar donde puedan realizarse plenamente, un lugar en el cual va a ser posiblemente muy agradable vivir. Obviamente, bajo ningún punto de vista, significa esto renunciar a los derechos que nos corresponden por el río Atuel. No, en lo más mínimo, no. El Atuel es una cosa absolutamente irrenunciable. El río Atuel debemos luchar por recuperar caudales que no solamente permitan restablecer el ecosistema, sino que también permitan hacer una zona de regadío de 5 o 10.000 hectáreas, por lo menos, que permita una vida digna a los pobladores sufridos del oeste pampeano, que tantos años de... tristes años de malaria, diríamos, por decirlo de manera vulgar, han transcurrido. En ese sentido, creo que debe tratar de hacerse los tratados necesarios, convencer a los mendocinos de que no le queremos quitar agua, simplemente que aprovechando mejor ellos el agua, se generen excedentes que nos permitan a nosotros también aprovechar el río. En ese sentido, encontrar con un oasis allí cerca de Santa Isabel, agarró el águila, de 5 o 10.000 hectáreas bajo el río, va a ser algo fantástico, y una gran posibilidad. Cuando usted hablaba, hacía un orden cronológico de cómo se fue desapareciendo y robándonos el río, a mí realmente, cuando planteé el año 1947 con el tema de la construcción de la represa de Nihuile, digo, tantos años han pasado en la provincia de La Pampa, y nosotros, yo ya no hablo de los mendocinos, pero de nosotros, tantos años que no hayamos adquirido la real conciencia, como pampeanos, las aguas que nos pertenecen, ¿cierto? Más allá también de que son políticas de Estado, como usted bien definió, o responsabilidades o potestades de quienes conducen. Bueno, es dramático lo que ha sucedido con el río Atuel, porque robar un río es algo inusual, este es un río totalmente robado, y los pampeanos nos cedieron estas cosas antes de ser provincia, o sea, no teníamos posibilidad de defendernos, al no tener gobiernos propios no teníamos posibilidad de defendernos. Las posibilidades de defendernos están desde que tenemos gobierno propio, desde que podemos elegir a nuestros gobernantes. Y hay una falta de conciencia que ha ayudado esto, o sea, yo creo que en materia educativa en la provincia de La Pampa debiéramos generar contenidos en los programas de estudio donde se hagan referencia a la importancia de los ríos para la provincia de La Pampa, tanto los ríos robados como el río Colorado. Entonces, si nosotros educáramos a los niños desde chicos, o sea, desde que son niños redundantes, en la importancia de los ríos y la importancia que tiene para el futuro de ellos que los ríos puedan ser aprovechados plenamente. En ese sentido, va a cambiar mucho la cosa en la provincia de La Pampa porque va a ser un clamor popular en la medida que exista conciencia hídrica. Ese clamor popular es lo que puede llegar a conmover a la clase política para que se preocupen en luchar mucho más que lo que han hecho hasta ahora por los derechos pampeanos sobre el desarrollo de los ríos y la recuperación de los ríos.